Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, se presenta a la Cámara Hispana de Houston, que siempre tenemos invitados porque queremos demostrar que tenemos líderes latinos como nuestro siguiente invitado. Él es Sergio Lira, él trabaja en el área de televisión y en la industria de películas. Él representa como co-CEO de lo que se llama Luz Films. Reciénmente fue reconocido en el periódico, el Houston Chronicle, y además de eso, en diferentes ambientes de televisión y de películas. Nos va a hablar un poco acerca de eso y más. Muy bienvenido, Sergio. Gracias por tenerme, doctora Murillo. Claro que sí. Bueno, sabemos que desafortunadamente en los Estados Unidos, en los medios de comunicación, somos muy pocos en televisión, en películas, etc. Entonces, por eso lo que has podido lograr como una persona muy joven es tan importante. Para la gente que nos esté viendo, cuéntanos de tu recién reconocimiento en esta área. Gracias, sí. Pues yo, pues la verdad, debo mucho a mi familia, a mis papás, de siempre como tener el esfuerzo de que, pues sí, se tiene que seguir luchando, ¿verdad? Porque si alguien no está haciendo algo, no tiene que decir que no puede existir. Y yo a veces me emociono cuando veo una oportunidad de, en vez de ponerme triste, a veces, you know, gente dice que no se puede hacer algo, ¿verdad? Porque nadie lo ha hecho. Pero yo digo el contrario. Si, si nadie lo ha hecho, entonces, ¿por qué no podemos tratar de hacerlo? Y por eso es que decidí, you know, después de trabajando por estudios muy prestigiosos en Los Ángeles, que estaban haciendo cinema y televisión, you know, muy, muy bueno, muy grandes programas que ustedes, que, bueno, que ustedes, que todo el mundo en Estados Unidos ven, me quería enfocar otra vez en, en, en trayendo la perspectiva latina, historias de creativos latinos adelante. Y eso empieza de, de decir que sí es posible. Y no nomás que sí se puede, pero que sí lo vamos a hacer. Y que lo has llegado a la oportunidad de hacerlo a una edad todavía muy joven, a la vez con experiencia corporativa, que te ha ayudado, me imagino mucho. Y ahora desarrollándolo como empresario, ¿no? Pero esto es, eh, costoso, es, eh, algo nuevo, pero de tu parte, obviamente, tú ves las oportunidades que existen, porque hay muy pocos en esta industria. No, pues, pues sí, la verdad, y pues, sí, no voy a mentir que, que no es, no, que, que no es fácil. Y, no, decir, sí es difícil. Cualquier persona que trabaja en, en la industria de películas, te puede decir que, que cualquier película, que sea chico o grande, es, es un milagro hacer una película. Y, pues, la verdad, son muchos milagros más, a veces, para hacer una película ahorita, con el apoyo de la perspectiva latina. Y, pues, sí, la verdad es que sí necesitamos más, más personas afuera de, 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 de cinema que, que apoyen a nuestra gente. Ah, como, en, como inversionistas, como conectores. Sí necesitamos que trabajar con otras industrias, porque lo que vemos en, en televisión y en películas, los, influencia en nuestra sociedad mucho. Gente ya no lee libros como antes. Y la verdad, toda la inspiración que uno puede ganar del arte lo puede ganar mucho más fácil y rápido en películas. Es muy importante para invertir el tiempo y, como se dice, los materiales que necesitan, recursos para apoyar a nuestra gente, apoyar a nuestros creativos, porque eso también es lo que cambia la perspectiva de cómo el resto del mundo ve cómo nosotros somos latinos, cómo podemos inspirar a las nuevas generaciones a que vean que pueden ser también artistas, que pueden ser doctores, que pueden ser luchas muy grandes. Una de mis películas muy favoritas del año pasado fue la película A Million Miles Away, de que Michael Peña era un astronauta que estaba en Houston, en NASA, y yo estaba ahí como un intern al mismo tiempo cuando él estuvo ahí. Y ver eso y ver de alguien así de nuestra comunidad que está haciendo algo así y que millones de gente lo pueden ver es importante. Es importante para los niños, para cuando estamos creciendo, para las nuevas generaciones y necesitamos mucho, mucho más de eso. Una pregunta con eso, ¿verdad? El sistema de distribuir las películas ha cambiado. Me imagino que eso ayuda a personas como tú poder lanzar más películas. También lo de inteligencia artificial, ¿cómo esas dos cosas ayudan a tu negocio o no ayudan a tu negocio? Sí, pues tienes, haces un buen punto para contestarlo en dos partes. La primera es que en teoría que hay ahora más formas de distribución que sería ser más fácil para hacer películas de individuales de diversidad. Pero como hay muchos que están compitiendo entre ellos y están gastando, han gastado de más dinero, lo que tienen que hacer es están como compitiendo como para hacer lo obvio, para que gente vea su plataforma. Entonces, ahora las cosas que tienen por decir que no es como Yellowstone o algo así, que es un poco vacío, sufre de que no piensan que gente lo va a ver. Entonces, ahorita hay como una competencia, un arms race que está pasando y estás viendo que se están comiendo los streaming platforms, los distribuidores, haciendo mergers. Porque la verdad, pasaron de más y hacieron mucho content y la gente pues no puede ver 10 cosas al mismo tiempo o no tiene el, y ahora estamos viendo de más, ahora se está reduciendo y es el enfoque más en programas que están un poco más, pues sí, la verdad, básicas. Y por eso es que también vemos muchas películas de superheros. Lo de AI, creo que sí va, sí va a avanzar algo, no sé, la verdad, si va a ser algo que nos beneficia o no. Sí sé que va a quitar trabajos y sí sé de creativos. Y, pero ojalá a lo mejor sería una manera más fácil de que podemos ver más historias de diferentes personas de diferentes partes del mundo o en diferentes idiomas. Pero sí, ahorita, ahorita eso se está formando y yo creo como en, entre cinco años vamos a, vamos, se va a ver un poco más claro qué va a pasar ahí. Ok. Bueno, Sergio, felicidades y que sigas adelante con esta gran, gran oportunidad y que ya has cumplido y has hecho mucho a tu edad y esperamos todavía muchas cosas más de ti. Felicidades. Muchas gracias, doctora Murillo y gracias por tenerme aquí. Claro que sí, adiós. Adiós.